Se vio para grabar Estamos saliendo de Huynco rumbo a Cayahuanca Buen viaje De Cayahuanca a Huynco todo es trocha muy mala Es como, esta trocha que se ve acá es como decir, es pista, es pista Lo de abajo es trocha de verdad Pero para que el panorama es único, los paisajes son ya no ya, alucinantes Cada minuto, cada segundo de estar acá vale la pena Acá están las guerreras La Orbit 2 Y la Kiwi, la FAT 150 Bueno, nos vamos de nuevo a Cayahuanca